de enemigos aliados temporales es una situación muy común en el mundo del narco e incluso esto ni siquiera tiene que ser un césar total al fuego puede darse en ciertas regiones con el propósito de limpiar el camino cuando el principal enemigo en la zona es muy fuerte quédate con nosotros hasta el final del vídeo pues el día de hoy hablaremos de un tema que ha generado profunda preocupación en tamaulipas la posible coalición temporal entre la facción de los metros en cjrg y el cártel de sinaloa facción mayo zambada en tamaulipas contra un enemigo común pero antes de comenzar permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido nos quieres apoyar suscríbete deja tu like activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo ahora sí comencemos la peor alianza posible los metros cjng y mayo zambada lanzan preocupante amenaza contra el gobierno de tamaulipas desde hace un tiempo los distintos grupos criminales habrían comenzado a colaborar para disputar el territorio al temido grupo escorpión perteneciente al cártel del golfo verán todo esto empezó la madrugada de 19 de diciembre cuando aparecieron diversos mensajes amenazantes en tamaulipas que confirmarían la alianza entre las células del cártel jalisco nueva generación cjng el cártel de sinaloa facción mz los zetas bien escuela y los metros en distintas cartulinas colocadas en los municipios de río bravo san fernando y méndez esta coalición criminal lanzó una advertencia en contra de las autoridades y admitió que su presencia en el área tendría el objetivo de confrontar al grupo escorpión del cártel del golfo grupo que ha hecho lo posible por negarle el acceso al cártel de sinaloa y el cjng a su vez que mantienen una fuerte disputa con los zetas vieja escuela e incluso una facción del propio cártel del golfo como vendrían siendo los metros cosa que ha resultado perjudicial para el negocio de estos criminales a tal punto que plantearse una alianza momentánea al menos en este estado no les ha parecido tan descabellado este mensaje es para todo el gobierno guardia nacional serena y gopes dejen de meterse en nuestra guerra contra las golfas si no les pasará lo mismo que a los gopes que les matamos atentamente cártel del golfo grupo metro zetas vieja escuela cártel jalisco nueva generación y cártel de sinaloa facción mayo zambada es el texto que podría leerse en varios puntos de las demarcaciones mencionadas presumiblemente la última parte del mensaje hacía referencia a los ataques perpetrados por civiles armados durante la noche del 15 de diciembre contra agentes de la guardia estatal que dejaron como saldo un agente muerto conviene acotar que los gopes referidos en las cartulinas fueron disueltos en enero de 2023 y sustituidos por lo que la secretaría de seguridad pública denominó como fuerzas especiales de la guardia estatal sin embargo retomando el tema la intimidación difundida por el conjunto de grupos criminales estaría ratificando la cooperación que hace unos meses habría advertido el grupo escorpión también por medio de narco mensajes este mensaje es para ustedes cj ng y mz aquí en tamaulipas no son bienvenidos no se dejen embuilar por el pendejo del chui aquí no cuida ni su gente menos va a cuidar la suya esto podría leerse en un mensaje colocado por miembros de la facción en san fernando junto a seis cadáveres la persona a la que dicha advertencia hace alusión es un hombre identificado como carlos roben collazo rodríguez alias chubisierra chubis 7 o collazo cuya trayectoria en el largo tráfico se remonta a 2007 cuando era escolta de los zetas el cártel más sanguinario de méxico en su momento los reportes de inteligencia militar ubican como un jefe criminal perteneciente a los metros que opera en los municipios de san fernando ruillas méndez burgos y san carlos según informes extraoficiales la razón por la que los escorpiones lo quieren muerto se debería a que este sujeto habría funcionado como enlace para permitir la entrada de comandos del cj ng y dismael el mayo zambada a tamaulipas cosa que no le gustó para nada el cártel del golfo pues ahora estaría viendo a las dos principales cárteles del país dentro de su casa entonces quién es el chubisierra el supuesto nexo del cj ng y el mayo zambada a tamaulipas aquel que abrió las puertas del infierno en este estado este sujeto sería uno de los responsables del incremento en las confrontaciones entre células rivales del cártel del golfo pues habría dejado que tanto el mencho como el mayo trazarán rutas hasta tamaulipas un reciente suceso de violencia en san fernando tamaulipas puso en evidencia una posible cercanía de grupos como el cártel jalisco nueva generación y el cártel de sinaloa con células delictivas locales dicho suceso bueno los seis cuerpos que fueron abandonados en las calles del municipio junto con un narco mensaje firmado por el cártel del golfo cuando la guardia estatal acudió al lugar para iniciar las investigaciones los cadáveres ya habían sido sustraídos solo encontraron sangre los sicarios recogieron a sus muertos es posible sin embargo debemos tener en cuenta que entre los cuerpos se encontraban gente ligada tanto al cj ng como al cártel de sinaloa en la cartulina el cártel del golfo lanzó una advertencia contra los cárteles de jalisco y sinaloa para frenar sus intentos por adentrarse en la entidad este es un mensaje para ustedes cj ng y mz aquí en tamaulipas no son bienvenidos no se dejen en huilar por el perdero de chui que no cuida ni a su gente menos va a cuidar a la suya podía leerse en el papel y esto resulta bastante interesante porque estaríamos hablando de que a pesar de que ambas organizaciones criminales como son el cártel de sinaloa y el cártel jalisco nueva generación mantienen una cruenta disputa en casi todo el país están dispuestos a cooperar al menos en tamaulipas si eso significa que podrán aniquilar a los escorpiones ahora bien llegados a este punto necesitamos hablar un poco del criminal que inició todo este desastre aquel que hizo negocios tanto con el mencho como con el mayo aquel que permitió que ambos cárteres llegaran a tamaulipas y la violencia de la narco guerra hiciera su aparición en territorio del cártel del golfo desatando una ola de muertes y asesinatos aquel que provocó que los escorpiones se movilizara para darle casa esta lacra que abrió las puertas a una marea de muerte en su propio estado carlos roel collazo según versiones extraoficiales el individuo mencionado como supuesto vínculo con el cjrg y la facción de ismael el mayo zambada sería carlos roel collazo rodríguez alias chui sierra chui 7 o simplemente collazo según investigaciones de la extinta procuraduría general de la república refieren que la trayectoria criminal de chui sierra inició aproximadamente en 2007 cuando formaba parte del grupo de escoltas de los zetas posteriormente en 2022 cuando se filtraron los documentos de la secretaría de la defensa nacional serena tras el jaqueo del grupo guacamaya se dio a conocer que el chui sierra era uno de los objetivos prioritarios del ejército para ese entonces su área de operación compartía los municipios de san fernando rueyas méndez urgos y san carlos aparentemente collazo rodríguez formó parte del llamado cartel de los zetas vieja escuela pero luego se habría aliado con la facción de los metros del cartel del golfo desde ahí aprovechó su influencia en la región de san fernando y su dominio en ciertas rutas de acceso le habría permitido darle el paso al cj energía al estado con la finalidad de disputar el territorio contra el grupo escorpión liderado por alberto garcía vilano alias la quena 19 además el chui 7 sería junto con césar morfín morfín alias el primito otro de los operadores que coordinaron el acercamiento entre los metros y en cj ng 2021 collazo rodríguez se lo se colocó en la lista de los más buscados en la zona fronteriza de tamaulipas con texas porque no sólo dejó en claro que tiene contacto con el cártel del mencho sino que también abrió otra ruta de acceso para que los comandos del mayo zambada ingresarán a la región y fíjense que esto estaría coordinado con la situación crítica que está viviendo actualmente el cartel del golfo con la detención de josé alfredo cárderas martínez alias el contador la cual se dio en febrero de 2022 situación que obligó a que las riendas del cartel del golfo quedaran en manos de tres personajes identificados por la administración para el control de drogas de a como los principales generadores de violencia y responsables del trasiego de drogas desde matamoros tamaulipas siendo el primero en la línea sucesoria josé alberto garcía vilano conocido como la quena sin embargo el dinero de este año se reportó la detención de la quena en un centro comercial de nuevo león con lo que surge la duda de quién tomará su lugar al frente del grupo escorpión uno de los seis brazos armados del cartel del golfo que recordemos vendrían siendo los metros en reynosa los rojos en matamoros los escorpiones en río bravo los ciclones en todo tamaulipas los pelones y los talibanes en cancón y quintana roo aunque ciertamente algunos analistas identifican al grupo escorpión como un brazo armado de los ciclones según la organización inside cry trabajan de manera conjunta en la cabeza del cártel del golfo entonces surge la pregunta del millón quien suplirá a la quena o acaso el cártel del golfo se quedó sin dirección bueno si hacemos caso a las filtraciones de la vea el tercero al mando del cártel del golfo sería lópez garcés alias el pajarito presunto jefe de seguridad de el contador detrás de él el siguiente en la línea de mando sería río de la fuente alias en ardilla el periodista especializado en temas de narcotráfico óscar valderas reveló que fuentes del ejército mexicano identificaban a la quena como el verdadero gobernador de tamaulipas pues se estaría hablando que este líder criminal contaría con más de 10.000 hombres a su mando y que su captura podría desatar una ola de violencia en la entidad además con una fuerza tan considerable en el estado explicaría el porqué los cárteles que buscan adentrarse en el estado necesitarían formar una coalición temporal pues aunque la captura de la quena desestabiliza el cártel sigue siendo un enemigo poderoso al cual enfrentar apenas hace unas semanas se difundieron vídeos de una intensa balacera entre presuntos integrantes del cártel del golfo y del cártel del noreste en el municipio de doctor cos nuevo león uno de los frentes por los que el grupo criminal fundado por juan de pomuseno guerra busca expandir sus actividades criminales sin embargo no es el único frente que el cártel del golfo está defendiendo dentro y fuera de tamaulipas en el interior del estado mantienen disputas con otros brazos armados que también nacieron del mismo cártel como son los metros y los panteras quienes habrían pactado con el mencho para permitir el ingreso al estado del cártel jalisco nueva generación y es que información de inteligencia de las autoridades mexicanas norteamericanas y de inside line identifican a la unión ciclones escorpiones con fuerte presencia en los municipios de río bravo matamoros valle hermoso san fernando y reynosa en el norte de tamaulipas presencia que comparten con los metros y los zetas vieja escuela quienes no han dejado de pelear contra dicha unión disputa que también nos ha llevado a formar alianzas con el cártel jalisco nueva generación para facilitarle nuevas rutas de acceso al temido cártel de las cuatro letras a la región el panorama actual de tamaulipas es bastante complejo no sabemos oficialmente si esta narco coalición entre el cj ng y el cártel de sinaloa los zeta vieja escuela y los metros está vigente por un lado los narco mensajes dejados por los escorpiones advierten que efectivamente al menos en tamaulipas se haya una unión entre estos cárteles por otra parte los narco mensajes dejados en distintos puntos del estado con los cárteles pertenecientes a esta presunta narco coalición advierte que si las autoridades no dejan interferir en la guerra contra el cártel del golfo entonces se verán obligados a unirse para hacer frente a las amenazas cosa que resulta más que preocupante aterradora una tregua momentánea entre el cártel de jalisco y el cártel de sinaloa con apoyo de los otros cárteles regionales en el estado podría desatar una violenta estampida de violencia y muerte que siendo sincero no veo que sea posible detener debido a los recursos que estas organizaciones manejan por sí mismas lo más aterrador del caso es que es un escenario que a pesar de sus disputas en otros territorios ciertamente sería posible la historia del crimen en méxico ha estado llena de treguas que en su momento se crean imposibles pero que ciertamente se dieron pero bueno no te quedes con todo lo que yo te diga déjame tu opinión en la caja de comentarios por lo pronto hasta aquí el vídeo del día de hoy muchas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido de los quieres apoyar suscríbete deja tu like activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo por lo pronto nada más que decir me despido hasta el próximo vídeo